yo digo que son blancas para dónde va tan lejos aquí está está una cuando estaban allá en la grama estaban blanca vamos a la luz del sol veamos a la luz del sol esta la pueden usar también la saca mire para este blanco y esa que con la mira esto pero no diga porque colombina esta vaya no ganamos 10 baros yo la miro blanca yo la miro blanca seré sólo yo hola yo creo que sí porque qué color es blanca o gris ya está perdiendo la vista ya está perdiendo la vista qué color es color hueso bueno lo siento yo ni ha perdido 20 dólares hermano eso es blanco bueno yo la sigo viendo blanca pero de modos perdimos 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 camarada el lomo el lomo el lomo yo le dije a Eber que le dije a don Hanka con el que le dije a Eber que le dije a Eber que le dije a Eber que le dije al gas ah el pollo que te dijo que le dije a Cacupada a ver ah son dos pero otra vez donde lo tienen entonces vemos quizás en bodega la misma no a dónde ahí en el parque de Eber esta una de estas ah creo que es en donde donde planchamos no 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 es esto de esto es que esta una mesa donde planchamos este ya sabe como se para que le dijeron que sí o no que blanca que gris niño de el cholo cuántos años tienes como 19 hay que sacársela si porque ahí pueden poner las cosas cocinadas que sale uso de todas maneras mira el chiquito niño que tiene Marvin mi niño el bicho de gris aquel que vaya aquel que vaya hijo de Marvin mi niño soy niño yo si si así me decían mis niños y Marvin que no está bicho pues lo tuvo joven quizás Marvin ya tiene más de 45 ¿más de cuánto? 45 no no creo como unos 42 tal vez 45 ah lo tengo largo eh aquí ¿a qué tracería? para poner las cosas ahí topado más allá topado ahí 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 a ver pero con esto lo hacemos si vamos a ir acá no, 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 acá aguanta hola si, claro, hija claro que sí pero va que vamos a ir dejando una parte allá jajaja ¿y esto dónde va? la tortuga anilla con una red encima ¿qué pasa? ya me dijeron que lo trajeron ¿para quién? para esto aquí ponerla bolita no dejarla extendida para poner algún guacalo o algo cualquier cosa que puedan poner allá abajo va a agarrar tiene que ir agarrada allá abajo hola yo ¿cuál? esta basura ah, sí, por favor basura ¿qué dice aquí? dice basura ¿qué raro verla sin trabajo? jajaja ¿como está hablando? ¿el día es lo que onda? ¿pastel? ah, sí no, para arreglarle que me dijo ah, dijo Jansu ah, no sé pregúntele a ella si gusta no me acuerdo que me ha dicho ajá, vaya entonces esto hay que darle vuelta por favor, don Pei hay que ir al revés está al revés hermano, yo estoy por favor la anda dejando aquí cabal hola ese pollo que se le da los ¿de qué pe? de dólares ah que se le manda los dólares ah, las monedas ah, vaya ahorita mire, creo que no lo jalo más para acá más para acá ¿a qué? también decía que más para acá no, no, ahí, ahí ¿por qué? y el tambo ah, por los luchitos no, pero el tambo ahí puede jalar para allá quizás, no, no alcanza ¿por aquí? y queda eso no fue bobo eso no le llega esa homofóbica ¿cómo le va a llegar la llama ahí, vos? ay, diablo esta es mi gana ¿porque no le deja Marmi que lo lleve allá al trampolín, pues? jajaja al niño jajaja 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 quien ha tirado la basura a ver, quien ha tirado la basura no crees, viejo me pone a trapear el margen y ahorita y ahorita está subiendo Camarón y tal de zapatazos ahí, ¿qué quiere? ¿porque no es sucio o qué? la arruinaste, Nayeli la arruinaste yo todavía les puedo decirlo ay, es que ya en la mañana tenía que haber ido ay, no, no en la tarde, está bien que vengan a comer a las cinco y media a las seis hola a todos a todos a todos la papa no vamos a decir en la como vamos aquí y yo no sabía que no se haya por la fuente si queda bien no sé hay luz allá debajo de la fuente ahí entre 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 el almendro y la piedra entonces entonces sirena esto es pero hay más verdad es pollo o carne y aquí va a ser la chiquita y sello está bueno ya lo que se puede poniendo ya puede poniendo a un niño este sirena primero sepa organizar las cosas las primeras mesas son para niños todo esto es para niños y así y por ahí al final o sea vayan teniendo las cosas vayan teniendo las cosas pero no las pongan todavía y al final sacaron las cosas nuevas que le dije yo que no sacaran ay dios mío esta gente ¿todavía están ahí? 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 ¿pero solvés o no? no no es que eran siete nuevas es que son siete nuevas y ahí están todas vaya esas no las saquen y sacamos las viejas y después vemos eso medicanas 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 fóbica ¿sí va? sí más que le vamos a echar agua aquí ajá exacto aquí de ahí lo dejando solo aquí de ahí lo dejando le echamos el agua y luego pero mirad aquí así faltan por eso hija yo no sé quién ha hecho esto me pongo le pongo abajo por eso al fondo esto es lo que llevan agua ¿cómo? esto es lo que llevan agua la más honda pero esta no esta donde va la comida no sé quién han hecho lo del agua esto es de agua es que dejan de genera que están haciéndome esta no? esta buena hola sí sí cabe cabe ¿qué pasa? cuando me tiran todos los banquetes se reventa ¿y qué pasa? es plástico hijo no es vidrio nooo yo digo que se va a caer todo ah esta el niño ay viejo no me entendió subiste ahí y la tiras ahí en el enazo mira en medio yo iba a ir aquí no me digas que de allá vas a traer la corriente hijo ¿y dónde creas? hijo aquí van a hacer las carreras y todo eso no? puedes traerla de ahí papá de allá tienes que traerla no es que iban a hacer el palo encebado ¿y qué? el plano va a ir el palo encebado el palo encebado ahí con todos los hombres pues sí porque ya no está en el nido o sea no necesita ahorita pues pero si tiene que hacer si quedarlo yo creo que eso en un rato pero lo que iban a poner no? no me acuerdo que hicieron pues sebo dijeron en aquel posto dijimos en aquel posto dijimos en esta de la luz ajá ¿quién? este no miren esta es tu la lleva cuando estén las lámparas encebado están los cables esos que pasan para acá más o menos hola van a haber momentos que se van a apagar esta lámpara no menos quiero ver uno dos tres sí como cinco son van a haber momentos que se van a apagar esta lámpara para que queden solo las navideñas y los focos estos también no sé porque también se puede conectar con esas lámparas ah está desconectado entonces de acá la vamos a dar ah pues ahí va está conectado ya no no ahí está creo que va a sobrar un montón de comida hoy ahí que nada más fuego fíjate que veo poquita comida yo veo que no ha venido mucha gente cree que venga más pues está temprano la piedra yo veo poquita el tren ahorita más que todo donde el niño donde va? aquí y el viste es solo para gente para adultos ya ahorita más que todo ha venido la familia de los de los de los trabajadores los trabajadores ya vinieron que están allá si de acá van a venir gente de afuera si es que vienen es que es que hubiera venido es que sabe que cuál fue el problema que iban a venir la gente que iban a ir por las canastas pero como vieron en la mañana entonces ya ellos ya no vinieron ahorita van a hacer poquito y ahorita pues ya van a hacer eso si ya si me lo puede prender no le creo la mexicana homofóbica sabe quemar esto hay hasta algún lado literal si que si si la regaste ese día la mexicana jamás pero mira como quedaron pues ver bien quemada cabal jajaja pero mirale aquí ya no hay miedo hija de que vayas a comer si ahí tienes razón viste pues